Un gran saludo a las seis federaciones del trópico de Cochabamba a través de nuestra gloriosa causa chuncoca que emite desde diferentes sectores, no sólo del país, sino a nivel internacional el señal para toda esa región y a nivel nacional. Bueno, en la coyuntura actual que tenemos estamos viendo mucha desesperación, mucho nerviosismo y tranquilidad por parte de las organizaciones políticas habilitadas por ley, pero sin embargo en el caso particular del supuesto ex comité cívico o candidato a la presidencia del Camacho de Santa Cruz, yo siento que el día de ayer, anteayer, los anteriores días estaba con el gobierno de Estados Unidos, en Estados Unidos, yo siento que esta decisión tomada es obediencia política, es una instrucción política del gobierno de Estados Unidos hacia Luis Fernando Camacho y como buen títer del gobierno de Estados Unidos, como buen muñeco y como buen payaso, lo hace caso al mandabas de Estados Unidos, yo siento que no es una ninguna disposición, sino es una instrucción política por parte de Estados Unidos hacia el Fernando Camacho y se calco como un payaso político, como un obediente, hace caso a su amo del norte de Estados Unidos y por eso hoy en día nos habla de declinar la candidatura, esto significa en el pueblo boliviano incapacidad política, inmadurez política y por supuesto perfectamente saben, conocen de que el pueblo a los neoliberales, a los vendepatrias, a los asesinos y a los dictadores no lo apoye, por eso ya haciendo algunos cálculos políticos, se cinden ante los pies de los Estados Unidos para buscar una unión entre políticos neoliberales en el país. ¿Tú crees que es?